Shakira no dejó títeres sin cabeza con su nueva canción y es que la cantante parecía que su expareja Gerard Piqué le ponía el cuerno a su novia Clara Chía y así lo dejó entrever en su nuevo éxito mundial, la cantante tiró dardos a la joven española y al padre de sus hijos pero hay una frase que al parecer todos pensaron que hablaba de otra cosa y es que cuando Shakira dice yo valgo por 2 de 22 no se refiere a que le dobla la edad a Clara sino todo parece indicar que la colombiana sabía que el ex futbolista también le fue infiel a su noviecita con otra joven de 22 años y es que un periodista muy famoso de la prensa española reveló que Gerard Piqué tiene un amorío con una joven de esa edad y que es abogada y que hasta Shakira lo sabía por lo que los fans de la cantante deducen que esa frase de la canción es una confesión para Clara y sus cuernotes, Chía ya no vive en el apartamento con Piqué, ésta salió huyendo a la casa de sus padres asediada por los paparazzis y la prensa aunque muchos otros dicen que está celosa porque Shakira en su canción reveló que Gerard le habría rogado para volver con ella cuando éste seguía de novio con Clara lo que presuntamente la tiene muy molesta pues vaya que Shakira sí se desquitó y con ganas que hasta una bruja puso en el balcón de su casa y todo para molestar a su suegra que la tiene de vecina hay que escándalo Marisol Camacho la chismosa y y Gracias por ver el video.